¿Qué es la mesa? Qué oportuno en la mesa, eh, Myrtha Legrand se sorprendió por el Vicky Zipolitakis Vicky Zipolitakis fue una de las flamantes invitadas a la mesaza de Myrtha Legrand, donde contó detalles de su reciente embarazo de 12 semanas Pero mientras relataba sus sensaciones terminó tirando un ex abrupto que obligó a la conductora a hacerle un correctivo La model estuvo presente en la noche de Myrtha Legrand en su vuelta a la Argentina con un vuelo directo desde Nueva York Su radiante vestido, no dejó que se viera su incipiente pancita, pero la chiqui le hizo saber que tenía más grandes los pechos, y la diosa estuvo de acuerdo Cuando la futura madre contaba detalles de su felicidad por la llegada de su primer bebé junto a su marido Javier Nacelli, no pudo faltar un comentario que no era correcto por el contexto en el que se encontraban Vicky Zipolitakis Vicky se fue en detalles sobre cómo siente esta etapa nueva de embarazo y terminó revelando de más, por lo que la flamante conductora no aguantó y reaccionó ante su comentario Estoy muy bien, como que no siento nada Ayer por primera vez de Volvi Pero también me puse contenta, relató entre risas Que oportuno en la mesa y, le retrucó Myrtha Voy creciendo y me puse re contenta, exclamó después notablemente emocionada por todos los cambios que conlleva la dulce espera Para algunos un momento divertido, y para otros un tanto desagradable Roble Y Roble Coach